Piden fin del proceso contra Baltasar Garzón. La Fiscalía del Tribunal Supremo Español se sumó a la defensa de Garzón para pedir el fin del juicio contra el célebre juez. Garzón es acusado por dos asociaciones de ultraderecha de vulnerar una ley de amnistía de 1977 por querer investigar los crímenes del franquismo. Pero la defensa del magistrado denuncia la falta de imparcialidad del juez que lleva la causa. También considera que la investigación promovida por Garzón no constituye un delito. La Fiscalía dice que coincide con estos criterios. Dentro y fuera de España, el juicio contra Garzón despierta una gran expectación. Decenas de periodistas siguen en directo el proceso. Varias ONG se acreditaron como observadores internacionales. Y en las calles de Madrid, manifestantes denuncian un juicio injusto. Me parece penoso y sin duda los españoles estamos de luto. Hoy ha muerto nuestra dignidad y nuestra confianza en la justicia española. Me parece injusto a todas luces. Injusto totalmente. Porque tiene su perfecto derecho de no tapar las canalladas injusticias de este país. Y que se entere el mundo entero. El tribunal tiene ahora hasta el 31 de enero para deliberar. Si aceptan las cuestiones planteadas por la defensa de la Fiscalía, el juicio se puede acabar aquí. De lo contrario, las audiencias se reanudarán el martes de la semana que viene.